¿Qué tal amigos de Motomundi TV? El día de hoy te vengo a presentar este guante de marca Comin modelo GK829, un guante ideal para época de invierno del tipo corto, donde lo encuentras en toda la red de tiendas Motomundi y en motomundi.cl Antes de comenzar con el vídeo, como es habitual, te invito a que te suscribas al canal con alarma, eso si es que aún no lo haces. Hay muchísima variedad de contenido desde review de productos como este que puede ser muy útil y si estás buscando información y si deseas realizar una compra correcta sin equivocarte, como también review de motocicletas o viajes en motocicleta. Esto y mucho más en un solo canal llamado Motomundi TV, al cual te sugiero suscribirte con alarma. El modelo GK829 de la marca Comin se presenta como una muy buena opción si el que buscas un guante de tipo urbano que sea ideal para época de invierno, con esto impermeable, pero sin tanto volumen, un guante del tipo corto. Este guante está fabricado en poliéster con una combinación de gamusa o cuero sintético en la zona de la palma que va a venir muy bien para enfrentar caídas, ya que este material es muy resistente tanto a los cortes como a la abrasión. Hablando de la protección en sí, este guante posee protectores en la zona de los nudillos, protector rígido certificado bajo la norma específica, combinado con una tecnología denominada Airgel o Airgel, una tecnología que se ha puesto en la zona de la palma, tanto en la zona que va en contacto directo con el manillar de la motocicleta como también acá en el canto de la palma. Por una parte esta tecnología Airgel va a absorber las vibraciones que pueda transmitir el manillar de la motocicleta hacia el piloto y por la otra va a ofrecer un muy buen nivel de protección porque va a absorber la energía al momento de eventualmente enfrentar una caída. Este guante cuenta con tecnología Smart Tip, un guante Touch tanto en el dedo índice como en el dedo pulgar. Y como seguridad pasiva, este guante cuenta con un reflectante en el dedo meñique bajo la palabra Comine, la propia marca acá escrita, lo cual que una vez aplicamos luz directa nos va a ser visible al momento de circular de noche. Este guante posee un único ajuste por medio de velcro en la zona de la muñeca, esto para mantener el guante en su lugar y poder regularlo, ajustarlo dependiendo de la anatomía de cada uno. Internamente este guante cuenta con una membrana impermeable con tecnología y pora que garantizan impermeabilidad y por otra parte buena respirabilidad. Y por la otra posee un forro de Polar que va bastante bien si vas a enfrentar bajas temperaturas, no temperaturas que bajen de cero grados me atrevería a decir, para eso hay otros modelos que son más voluminosos y van a proteger mejor. Sin embargo, como yo te digo, ideal este guante para época de primavera, una vez que está saliendo el invierno, época de otoño y por supuesto que época de invierno producto de esta membrana impermeable. Recuerda el nombre GK829 Airgel Protect, que es la tecnología que destaca en este modelo de guante, ya te hablé de ella y por una parte cumple la función de proteger y por la otra también de brindar comodidad. ¿Dónde lo encuentras? En toda la red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile a través de la página www.motomundi.cl en donde además de ver el precio vas a poder revisar su disponibilidad como también otros modelos de la propia marca. Sin más me despido, mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta a tu próximo review. ¡Todos! Y ¡Gracias!